This is the most epic remix ever played in the fucking history, so play it, compa Sebas. Fuera le gustó como le de Suelita, lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la Barbie, la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jeep Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Má, no, sí Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Má, no, sí 005 viejo, enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado, compa Sebas, compa Eugenio Así suena la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güironas en el palo desperté Y al AMG en toda mi feria le aposté Chalino y Miche, yeah Borra de gallos, alucina si me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Lolo y las vacas Excesos y la fama Cierro colorado viejo Lolo y las vacas Excesos y la fama Lolo y las vacas Excesos y la fama